de la academia, resulta que Jair dio una entrevista a Isabel Lascurain en su canal de YouTube, y oye, muy buenas entrevistas que está haciendo Isabel Lascurain, ¿eh? Porque este, la verdad, la de Yuri estuvo muy buena, y ahora la de Jair también, porque Jair ha sido como muy reservado en el tema de la adicción de Tristan, de su hijo, él ha sido como muy 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 coherente con su vida y con su carrera siempre, porque es un hombre que no ha estado en escándalos, pero que involuntariamente e indirectamente está relacionado en un escándalo por lo que ha pasado con Tristan, fíjate que además él lo cuenta, ha sido atacado Jesús en las redes sociales, a partir del caso de Tristan, Jair tiene mucho hate en sus redes sociales, porque la gente le cuestiona como si él fuera el responsable y el culpable de lo que le pasa a su hijo, de esta enfermedad que su hijo padece, que es una adicción, y casi no habla del tema, y habló con Isabel Lascurain, ¿te parece que escuchemos una parte de cómo narra el proceso que desconocíamos que han vivido con Tristan? Porque han vivido un proceso muy largo desde los 15 años de Tristan, ¿te parece que lo escuchemos? Adelante. Me gustaría platicarte algo que yo creo que es lo importante de este tema. Como te lo dije desde el principio, nunca he dejado de decirle a mi hijo que lo amo. Nunca. Su mamá y yo manifestamos el apoyo desde el día uno. Si se nos salió de las manos como padres, lo único que podemos hacer es pedir ayuda profesional. Y la ayuda profesional de todas las personas con las que nos acercamos eran los centros de rehabilitación. Un lugar donde estuviera estable, un lugar donde se desintoxicara, un lugar donde lo fortalecieran espiritualmente, nos enseñaran a nosotros también cómo es todo ese proceso clínico, ¿no? Claro. Porque hay que aprender, uno no sabe cómo manejar esto. Y hace 10 años, 11 años que nos dimos cuenta de este problema, su mamá y yo fortalecimos nuestra relación, fortalecimos la unión. ¿Por él? Por él, claro. Entonces, llegó el momento en que te das cuenta que nosotros no podemos obligar a generarle el cambio a nadie. No nos pertenece. Hicimos lo que se pudo en su momento. Pero el cambio realmente tiene que venir de adentro de una persona y querer cambiar. El error que nosotros cometimos fue meter a nuestro hijo a cinco centros de rehabilitación distintos sin que él pidiera la ayuda. Correcto. No había tocado fondo. Hasta la fecha no lo ha pedido. Hasta la fecha. O sea, la persona más fuerte de carácter que puedo llegar a conocer, yo creo que es él. Qué fuerte escuchar a un padre que lleva 11 años tratando de que su hijo salga de una adicción. Esto lo descubren cuando Tristan tiene 14 años, actualmente tiene 25, y él nunca ha pedido ayuda, dice Jair. Él nunca ha tocado fondo. Y cuando una persona que es adicta no pide ayuda, lo que sucede es que cuando lo internan, fracasan, ¿no? Sí, se escapan, no quieren estar ahí, piden ayuda de otro tipo. De hecho, hasta en los mismos estos anexos he oído casos de que se drogan ahí mismo. Entonces, si lo quieren, lo van a conseguir por donde lo encuentren. Meter a alguien a un anexo no garantiza que va a salir rehabilitado. Hay gente que se rehabilita. O sea, Julio César Chávez lo ayudó, por ejemplo, a la modelo, a Carmen Carpusano, que es un ejemplo de éxito. El mismo Julio César Chávez también es un ejemplo de éxito, pero porque lo pidieron y lo quisieron, seguramente. Exacto. Cuando ellos lo piden, cuando ellos viven el proceso, cuando ellos lo piden, está bien. Se logra muchas veces y se tienen historias de éxito. Pero en el caso de Tristan no ha pasado así. Fíjate que además del hate que le llega todo el tiempo a Jair a sus redes sociales, hace unos días a alguien se le ocurrió a un simpático, entre comillas, a un tipejo. Eso no es entre comillas. Se le ocurre. Y por qué no inventó que Jair y Carlos Rivera tenían un romance y entonces Tristan es el tercero en discordia. Porque vamos a jugar con el tema. Vamos a jugar con el tema del hijo de Jair. Y el tema del hijo de Jair no es para jugar. No se puede jugar con un tema así. No se puede tomar tan a la ligera. Vamos a escuchar una segunda parte de lo que le dijo a Isabel Ascurain, donde le dice cuánto tiempo duró Tristan en rehabilitación. Se van a sorprender y al cuánto tiempo de salir regresó a las adicciones. Escuchamos a Jair. No, él nunca me ha pedido una ayuda. Nunca. Entonces. ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Qué cosa? Que estaba en adicciones. Ah, nos empezaron a decir. No, nos empezaron a decir y lo empezamos a ver también. Ok, sí, porque uno los nota. Vivió conmigo mucho tiempo aquí en México. Entonces, yo creo que es eso. Yo creo que es el amor. Definitivamente hay que en todo momento demostrar amor. Y ahora, la verdad es que en el último centro de rehabilitación que tuvimos, que fue en Tijuana, fue un largo proceso. Fue un proceso de tres años. Muy desgastante. En una cierta etapa muy desgastante, económica, de tiempo, de lo que quieras. Yo estaba volando a Tijuana constantemente, pegado a terapias dos, tres veces a la semana. Estábamos todo el tiempo ahí su mamá y yo. Vimos la luz en el camino. Vimos la luz en el camino. Y nos dijimos, esto va a ir increíble. Porque las personas que estaban alrededor de él eran, aguanten, aguanten. Todavía no, todavía no lo saquen. Todavía yo decía, tres años. ¿Cómo tres años? Estuvo tres años en la clínica. Tres años. Y yo lo veía a él, lo veía, se devoraba los libros. Un poder de palabra. Un carisma. Un morro que le guste el ejercicio. Guapo. No, 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 no. Yo lo veía y yo ya me hacía, ya me hacía que nuestra vida iba a pasar increíble, que iba a pasar feliz, que ya la habíamos hecho, en pocas palabras. Que íbamos a volver a tener eso que teníamos antes. Y no. Él estaba preparado para, él estaba preparado para tener un tema de cualquier recaída y nosotros estamos preparados para tener un tema de recaída. La ayuda, la ayuda. Recayó muy pronto, recayó a las dos semanas. A las dos semanas, recayó después de internarlo tres años, Jesús. Sí, pues sí. La adicción estaba ahí. No es tan fácil como se cree, ¿no? No es tampoco es un lugar donde te van a transformar totalmente, sino que, pues bueno, qué triste y qué lamentable. Y que esto sirva, esto sirva también para todas las cuentas que están en redes sociales, sobre todo en la red social que tiene mayor libertad, que es Twitter, Oyex, que sirva de ejemplo de que no abran la bocota tan fácil. No escriban cosas tan fáciles contra Jair y su familia. No jueguen. Esto no es un chiste. No es simpático que Tristan haya pasado por tantos momentos difíciles en 11 años. No es sencillo, ¿no? Es algo doloroso para esta familia, ¿no? Y dejen de inventar cosas, porque inventan cada tontería, se burlan, este, dejen de de morbosear con un tema que ha causado mucho dolor, Jesús, ver a Jair hablando del tema y sobre todo cuando ves en la entrevista la evolución de su relación con su hijo, ¿no? De cuando lo veíamos que llegaba a la academia y lo visitaba y luego ya después como lo protegió durante muchos años en el momento de más éxito de Jair y estaba con él y luego llega a estas adicciones y hoy no hay relación entre Jair y Tristan, no existe comunicación. Exacto. Bueno. Muy fuerte, muy fuerte tema, pero son temas que se tienen que tocar, fíjate, me acaban de decir hace unas semanas que uno de los capítulos más impresionantes de mujeres asesinas de la nueva temporada es el capítulo de Carolina Miranda, donde justamente Carolina Miranda es una adicta y que el capítulo es desgarrador, que se te hace un nudo en la garganta, te impactas, te conmueve, te desgarra el alma ver el capítulo cuando una buena actriz lo logra y justo toca el tema de 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 las adicciones. Bueno, dice Eva Orozco, tan querido que era Tristan cuando Jair estaba en la academia, fíjate que yo no vi esa academia, pero pues he visto algunos videos y sí, como que le llevaron al niño, ¿no? Los fines de semana o hasta inclusive lo llegaron a meter a la casa y como que se convirtió en un niño muy querido por todo por todo México, igual que los integrantes. Sí, ¿sabes qué pasa? Él cuenta la historia de que cuando él, 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 este y bueno, ellos son papás muy, muy jóvenes, estaban muy chavitos, no tenían ni siquiera la mayoría de edad, los dos, la la mamá y el papá. Y entonces cuando Jair entra a la academia, en ese momento pasaba la peor etapa de su vida porque la la ex no lo dejaba ver a Tristan y también no tenía dinero y era un momento de crisis muy feo para para Jair. Y entonces cuando entra a la academia es cuando por fin logran convencer a la ex de que se lo lleve, de que lo pueda ver y a partir de ahí lo puede volver a ver. Entonces para él fue muy importante la academia, también para la relación con su hijo. Fue un antes y un después al parecer porque pues cuando salió ya tenía éxito, ya tenía discos, ya tenía presentaciones y pues ya podía darle a su hijo la vida que quería darle. Fíjate que hay un tema muy interesante que tocó ya ir respecto a cómo salen. Ya ves que la primera generación fue un boom, ¿no? Fue un fenómeno social. Hicieron este el el Zócalo de la Ciudad de México, hicieron doce auditorios nacionales, hacían estadios en todo el todo el país y fuera del país. Viajaron a varios países a presentarse y tenían llenos totales. Era un fenómeno. Y entonces Héctor Martínez, que que fue el director de esa primera generación, le decía esto es por todos. O sea, entiendan una cosa. Esto es porque están todos. La magia es cuando están todos. Pero ahora lo más importante va a ser cómo van a lograr solos, porque se van a quedar solos. Y se los repetía mucho y mucho y les decía, hey, no se desubiquen, porque cuando estén solos no van a llenar los estadios. Cuando estén solos van a batallar. Cuando estén solos hay que negociar. Entonces Héctor Martínez fue como muy importante. Se lo metió en la cabeza a Yair y Yair se preparó durante el año que fue la gira de la academia, que les iba increíble. Él no se durmió en sus laureles. Entonces él empezó a preparar música, empezó a preparar a su banda, empezó a preparar un show y cuando se acaba la gira de la academia, él ya tenía su propia gira para iniciar. Fíjate la inteligencia que tuvo Yair de no dormirse y de creer de todo me va a llegar por obra del Espíritu Santo, porque soy Yair. No, señores, le trabajó para que las cosas le llegaran. Exacto. Saludos desde Tijuana, nos dice Adriana Galindo. Hola Adriana, ¿cómo estás? Saludos hasta Tijuana. Dice Blanca, lo más triste es atacar a la familia, que es lo que más duele, metiendo chismes, envolviendo en cosas asquerosas que duelen mucho, no es justo que hagan esto. Ay Jesús, te escuchas como robot, ya no te escuchas. Te escuchas como robot, te escuchas como robot, te escuchas como robot, hay que salirse y volver a entrar porque no te oyes bien, no te oyes bien. Este, si quieres salir y volver a entrar porque no, 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 no. Oigan, vamos entonces a seguir comentando, por supuesto, esto de Yair y a mí también me sorprende, por ejemplo, cuando llega el reportero y le pregunta así, tan sencillo. Oye, el rumor de redes sociales de que un triángulo amoroso entre Carlos Rivera y que tu hijo. Y entonces, a ver si ya te escuchamos, Jesús. Hola, ya estoy de regreso, ¿me escuchan? Sí, te escucho perfecto. Estaba diciéndoles que con qué ligereza llega el reportero y le dice, a ver, Yair, cuéntanos de tu triángulo amoroso entre Carlos Rivera y tú y tu hijo. Y entonces, Yair voltee y le dice, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? O sea, la cara de, 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 ¿cómo te atreves a preguntarme una cosa así? Además, y ya, si estás informado, además, esto lo agrego yo, si estás informado, se sabe que eso fue una fake news de un tipo que estaba aburrido un día y se le ocurrió inventarlo en redes sociales. ¿Cómo? ¿Por qué vas y incomodas al artista y se lo preguntas sabiendo que es una fake news? ¿No? Sí, pero pues de eso viven. Exacto. Sí, pero no se vale. Sobre todo porque está de por medio Tristan. Está de por medio Tristan que, que la ha pasado tan difícil. Que parece que ahorita la está pasando mejor, que está en pareja, que tiene novia. Parece que la está pasando mejor. La novia le escribió a Yair hace unos días. O sea, todo indica que al, que está bien, pero cero comunicación con sus padres. Cero. Oye, vamos a hablar de esta cantante que lamentablemente muere intentando hacerse una liposucción. ¿O qué fue lo que pasó? Es increíble estas historias cuando pasan porque imagínate de, de la emoción que tenía de ir a operarse, de un cambio, y eso termina en tragedia, ¿no? Murió la cantante muñequita Millie a los veintitrés años luego de someterse a una liposucción ya que se le perforó el intestino. Esta noticia se ha difundido a través de redes sociales y según ella se operó el veintisiete de marzo. En la declaración aseguran que la intérprete ingresó a la clínica Santa Catalina donde el médico le hizo una liposucción en el abdomen. Al día siguiente del procedimiento relataron, ella presentó fuertes dolores estomacales debido a este problema. Y Latina Noticias reporta que los familiares de la cantante puntualizaron que cuando se comenzó a sentir mal, ella se comunicó con el especialista quien le dijo que era normal. Ante la persistencia de la afección, contó el padre ante las autoridades, que el primero de abril volvieron a intervenirla y a consecuencia de ello quedó inconsciente. El 2 de abril, durante la madrugada, en una ambulancia la trasladaron a la clínica Inca, donde se le brindó atención en pro de que mejorara. En un comunicado, la clínica Inca informó que muñequita Millie fue ingresada para recibir soporte en la unidad de cuidados intensivos. Y a pesar de todo esto, pues ella murió. Entonces, pues todo era para un proceso estético que aparentemente iba a estar bien, que era simplemente una liposucción y la liposucción le quitó la vida. Esto me recuerda un poco a Lucha Villa, que aunque no murió, pues sí le quitó la movilidad y el habla. Y a tantas, ¿no? Que algunas, bueno, afortunadamente no han muerto, pero han quedado con... La más reciente que acabamos de ver es la Wonder Lovers, que ya tiene los mismos problemas que Alejandra Guzmán, en llegar a ser sustancias y todo, pues por el afán de la belleza, de la perfección, pues están en un medio donde se les exige y pues lo hacen y pasa lo que lamentablemente pasó en Perú con esta chica. Y dicen que la Wander va a vivir con los biopolímeros ya de por vida, ¿no? O sea, ya es una cosa que le va a pasar lo mismo que con Alejandra Guzmán, que cada cierto tiempo le tendrán que retirar líquido del cuerpo. Exacto. Entonces, imagínate nada más. O Lucila Mariscal, ¿te acuerdas que también era una cuestión estética y también le fue súper mal? Rosy Mendoza, ¿quién más? O sea, hay mucha gente que las... Lin May. ...les ha ido muy mal. Lin May también, ¿verdad? Lin May tiene un problema en la cara que ella misma lo ha reconocido, o sea, lo ha declarado más bien no reconocido porque no tiene que reconocer nada, pero sí fue, le inyectaron sustancias y si a ella no le ha gustado nada. Siempre se lo cubre con el cabello, pero en algunas tomas o en algunas entrevistas como que se le mueve un poco y sí se le ve como una pequeña cicatriz en uno de los cachetes que no le gusta nada, obviamente. Oye, que viste la respuesta que le dio Lin May a una mujer que la fue a atacar en redes que Lin May sube una fotografía y le dice ya creo que ya es hora de retirarse, ¿no? Algo así le dice y le dice, bueno, pues también hay que tener cuidado con quien te vas a hacer la ceja. O sea, le regresó la agresión. Pues sí, no se iba a dejar. Es que también eso, y te aseguro que la gente empieza a decir, ay, ¿cómo te atreves a responder Lin May? A ver, ¿quién vino primero a atacar a Lin May? La otra persona, la otra mujer, ¿no? El que se ríe se lleva, dice el refrán, y pues Lin May no hizo nada más que defenderse como ella sabe. Claro, y muy simpática además, porque Lin May es simpaticísima, estamos de acuerdo que es una mujer muy graciosa, no es burda, es graciosísima, nomás que se meten con ella, pues ella no se deja. Tú muy bien, mi Lin May, tú muy bien. Aparte porque llegan a ciertas edades y le dicen, ya tienes que retirarte. Yo la he visto bailar y sigue bailando espectacular, ya quisiera uno bailar dos minutos como baila Lin May, ¿sí o no? Sí, un minutito, no te lo aguanto. Exacto, si uno ya subía la escalera y uno ya se anda ahogando, imagínate bailar como Lin May, no, mi respeto es para Lin May, mi respeto porque sigue bailando espectacular y la que soporte. Ni más. Ni más.